Buenas noches, nuevamente con ustedes el profesor Benessi en un nuevo vídeo donde vamos a tratar de determinar qué tipo de agua es el que sale del aire acondicionado. Si uno investiga, la información dice que es un tipo de agua destilada. Lo vamos a hacer mediante una comprobación muy sencilla, por comparación con, por ejemplo, agua potable, agua destilada y posteriormente vamos a mezclar, por ejemplo, el agua potable con sal. ¿Y qué vamos a medir? Vamos a medir las conductividades eléctricas mediante un circuito sencillo con una fuente de alimentación de corriente continua y un multímetro colocado en serie que nos va a arrojar la intensidad de corriente que circula por cada una de estas mezclas. En función de eso, nos vamos a dar cuenta de manera aproximada, obviamente, qué tipo de agua es el que arroja el aire acondicionado. Obviamente no estamos hablando de algún análisis cualitativo, ni de pH, ni de composición química, simplemente estamos midiendo un parámetro bastante importante del agua, que es la conductividad eléctrica, porque en función de eso se pueden determinar otros valores, como pH, por ejemplo. Bien. Bien, y acá tenemos tres bidones, por ejemplo, el bidón que está al frente es de agua potable, el bidón de la derecha tenemos una marca ahí de agua desmineralizada, que sería el agua destilada, que uno puede comprar en cualquier estación de servicio, que digamos, que es adecuada para colocarle al depósito de agua de los automóviles o inclusive a lo que sería una plancha a vapor. Y acá, en este bidón, se ha recolectado el agua que proviene de un aire acondicionado. Muy bien, entonces acá tenemos la conexión eléctrica de una fuente de alimentación de corriente continua, que está regulada en 15 volt. Tenemos el depósito, donde vamos a colocar los distintos tipos de agua, con dos electrodos de cobre. Bien, acá, para que no varíe, digamos, las condiciones del experimento, de la práctica, lo que tenemos que hacer es colocar la misma cantidad de agua, y los electrodos no los tenemos que mover de lugar, o sea, no los tenemos que poner ni más cerca ni más lejos. Y acá tenemos un multímetro que está, lo vamos a encender, en la posición de medir intensidad de corriente continua, lo hemos colocado en 200 miliamperes como alcance máximo, porque vamos a comenzar con el agua destilada. Obviamente, este multímetro está conectado en serie. Aquí tendríamos la conexión eléctrica que sale de la fuente, el negativo alimenta un electrodo, el positivo de la fuente lo tenemos acá en el positivo del amperímetro, en este caso, y el negativo alimentará al otro electrodo. Y obviamente, la corriente tendrá que circular por ahí, siempre y cuando sea posible, ¿sí? Eso lo vamos a ver acá. Bien, vamos a proceder a colocar el agua destilada, entonces. Bien, entonces acá tenemos el agua destilada, como habíamos dicho recién, y lo vamos a colocar en el recipiente. Vamos a hacerlo hasta el nivel de uno de los electrodos, del que está a la izquierda. Ahí está. Eso es lo que vamos a tomar como, digamos, marca para colocar la misma cantidad de agua en las prácticas sucesivas. Y ahora, lo que vamos a hacer posteriormente es medir la intensidad de corriente que circula. Bueno, entonces, como dijimos, acá tenemos colocada el agua destilada. Lo que vamos a hacer ahora es encender la fuente de alimentación, y vamos a ver qué es lo que ocurre con el amperímetro. Vamos a encender, entonces, a ver qué ocurre con el amperímetro. Bien. Fíjense ustedes. 0,1 miliamperes. Lo que vamos a hacer es, a ver en qué escala estamos, en 200, lo vamos a cambiar de escala para tener una mayor precisión. Para eso vamos a apagar la fuente de alimentación, y vamos a correr el rango, lo demás está bien. Entonces, vamos a ver qué ocurre ahora cuando encendemos la fuente. Perfecto. Ahora tenemos, entonces, una mayor precisión, porque hemos cambiado la escala. Tenemos 0,21 miliamperes. Si nosotros quisiéramos ver qué está ocurriendo en los electrodos, no observamos ninguna actividad en ninguno de ellos. No hay desprendimiento de ninguna sustancia. Ya vamos a ver qué desprendimiento se puede producir. Lo dejamos por enseguida. Bien. Entonces, acá, en nuestro cuadro de anotación, de comparaciones, vamos a anotar 0,21 miliamperes para el agua destilada. Entonces, 0,21 miliamperes. Bueno, un valor de corriente eléctrica realmente sumamente bajo. Y eso es debido justamente a que tenemos agua destilada en nuestro depósito de agua con electrodos. ¿Qué significa que circule tan poca corriente eléctrica, que ahora aumentó un poquito a 0,22 miliamperes, es debido a que el agua destilada es considerada, digamos, prácticamente agua pura. Es decir, libre de sales, libre de minerales, o de algún otro tipo de metales. Lo cual nos indica que, bueno, al ser tan baja esta corriente eléctrica, se puede tratar de un agua destilada de buena calidad. ¿Sí? Porque si hubiera circulado muchísima mayor corriente, ya estaríamos en problemas con este tipo de agua destilada. Entonces, para la primera medición, agua destilada, 0,21 miliamperes. Bien, recién entonces hemos trabajado con agua destilada. Lo que tenemos acá ahora, en este video, como dijimos recién, es agua proveniente del aire acondicionado. Un detalle que no comenté anteriormente respecto del agua destilada. No se puede beber el agua destilada, porque al no contener aguas y al no contener, digamos, minerales y sales, no es apta para beberla. Si bien puede tener un pH cercano a 7, lo cual, digamos, es un pH neutro, como tiene que tener el agua potable, por ejemplo, pero al no contener sales y minerales, no es apta para el consumo, porque nos puede perjudicar la salud. Además, que no nos va a aportar nada, nos puede perjudicar la salud. Justamente por la falta de esos minerales. Bien, vamos a ver qué ocurre con la conductividad ahora de el agua de aire acondicionado, para lo cual vamos a colocarlo en el recipiente anterior. Esperemos que haber recolectado la cantidad de agua suficiente para que nos llegue a la misma marca anterior. Bueno, sí, lo hemos logrado. Llegó a la parte inferior del electrodo de la izquierda. Bueno, muy bien. Entonces, ahora continuamos. Bien, en la secuencia anterior, algo se alcanzó a ver, pero lo vemos nuevamente ahora, y es que vamos a encender esta fuente de alimentación y vamos a ver qué ocurre con la corriente eléctrica. Encendemos y tenemos una novedad bastante importante. Tenemos 6,15 miliamperes y con el agua destilada, recordemos, teníamos 0,21. Y ahora tenemos 6,15. Muchísimo más. Está bajando un poquito. Puede ser fluctuaciones de la misma fuente. Nos podemos quedar con 6 miliamperes si queremos. Veamos si hay algún tipo de actividad en los electrodos. Prácticamente no se observa nada. No se observa nada. Más adelante, cuando se observe algo, vamos a decir de qué se trata. Por el momento no observamos nada. Y, bueno, la corriente que está circulando son 6 miliamperes. Por lo tanto, vamos a rondear a 6 miliamperes, que es más o menos donde se ha estabilizado. Vamos a colocar ahora que el agua y el aire acondicionado circularon 6 miliamperes. Es decir, veamos qué gran diferencia. Lo cual puede, digamos, a simple vista, si bien miliamperes es un valor muy bajo de corriente eléctrica, pero en el agua destilada 0,21, no llega a 1. Y en el agua de aire acondicionado 6 miliamperes. O sea, que estamos teniendo muchísimas veces más. Muchas veces más. Habría que calcularlo matemáticamente. Bueno, lo cual nos indica que el agua del aire acondicionado parecería a simple vista que no es agua destilada o al menos no es un agua tan pura digamos, como la destilada. De hecho, el agua de aire acondicionado tampoco es apta para el consumo humano. ¿De acuerdo? Porque a su vez si uno investiga un poquito es un agua que si se le mide el pH ronda por el valor de 5. Es decir, se está transformando en se está corriendo para el lugar de los ácidos el pH. Por lo tanto puede dañar el organismo obviamente. Y tampoco yo aconsejaría usarla como agua destilada para colocarla en los depósitos de agua de los automóviles porque si digamos vira hacia el ácido probablemente va a producir la corrosión de algunos metales. Entonces si nosotros decimos bueno ¿para qué se puede usar este agua? Quizás para regar las plantas algo pero tener en cuenta que no le está aportando la cantidad suficiente de fertilizantes por lo tanto habrá que alternar con riegos con agua potable por ejemplo o agua común que viene por una sequía quizás. Por ahí lo más conveniente es deshacerse del agua del agua del aire acondicionado sin digamos utilizarla al menos en alguna aplicación técnica donde se puedan dañar las partes componentes. Bueno muy bien entonces nos quedamos con la lectura de 6 miliamperes hemos rinondeado. Bueno ahora vamos a hacer la prueba con agua potable que la tenemos en este bidón les demuestro que no hemos tocado lo que sería el potenciómetro de la fuente de alimentación está en el mismo lugar lo cual significa que recién que hemos obtenido valores distintos en la circulación de corrientes es justamente porque hemos utilizado distintos tipos de agua es decir en eso no estamos haciendo digamos ningún tipo de trampa son distintos tipos de agua y ahora le toca el turno al agua potable bueno entonces ahora vamos a colocar el agua potable y que llegue hasta el mismo nivel que llegó anteriormente ahí estaría que nos ha llegado al nivel entonces de ese electrodo del izquierdo bueno muy bien bien perfecto entonces ahora vamos a corroborar en que escala tenemos al multímetro está colocada en 200 miliamperes tenemos mayor rango recién porque en teoría al ser agua potable debe tener sales minerales y metales que harán que la conducción sea mayor que en los otros tipos de agua vamos a ver si es cierto entonces vamos a encender la fuente de alimentación nuevamente y efectivamente efectivamente observemos acá tenemos una intensidad de corriente de 48,5 miliamperes es decir aproximadamente si la comparamos con la intensidad de corriente del aire acondicionado unas 8 veces más tenemos que multiplicar por 8 la circulación de corriente del agua del aire acondicionado para llegar a la circulación de corriente del agua potable esto nos indica evidentemente que el agua potable tiene una gran cantidad de sales y minerales y aquí viene la otra parte que no hemos explicado hasta ahora observemos el desprendimiento que se está produciendo en el electrodo de la derecha que si observamos y seguimos el circuito está conectado al positivo de la fuente de alimentación perdón perdón al negativo es el color que tenemos que tomar como válido que es el negro es el negativo por lo tanto esto yo no lo dije desde un principio pero todo lo que estamos haciendo se llama experimentalmente una electrólisis ¿qué es una electrólisis? una descomposición mediante la corriente eléctrica que realmente ahora se está produciendo esa descomposición recordemos que el agua se compone de hidrógeno y oxígeno dos partes de hidrógeno y una de oxígeno bien como este es el electrodo negativo se denomina cátodo y este cátodo volvemos a repetir es de polaridad negativa a él viajan los cationes en este caso hidrógeno es decir que el hidrógeno que tiene carga positiva está viajando hacia ese electrodo y se está desprendiendo por ese electrodo si nosotros recolectáramos ese hidrógeno en un tubo de ensayo podríamos de alguna manera generar una llama es decir fuego en definitiva con ese hidrógeno en el electrodo positivo ¿sí? denominado en este caso ánodo se denomina ánodo porque justamente viene que mejor dicho el anión se denomina así porque es viajero al ánodo en teoría tendríamos que ver desprendimiento de oxígeno pero es más difícil de ver el desprendimiento de oxígeno se puede llegar a observar alguna acumulación de burbujas en el mismo electrodo bien lo importante acá es que se está produciendo la electrólisis del agua es decir la descomposición es en aniones y cationes es decir hidrógenos por un lado oxígenos por el otro más allá de que obviamente contienen muchas otras sustancias de sales minerales y metales que bueno de alguna manera estarán también participando en esta reacción electroquímica bien que ocurre con la corriente eléctrica 49,2 bueno aumentó un poco producto de la electrólisis se puede ver algunos vestigios en el agua se ven algunos vestigios de la producción de oxígeno pero la de hidrógeno se ve efectivamente bueno muy bien vamos a anotar entonces nuestro valor de corriente eléctrica que quedó en 49 miliamperes para el agua potable observemos la gran diferencia si 49 miliamperes la gran diferencia con respecto al agua destilada y la gran diferencia respecto del aire acondicionado con lo cual bueno sacamos muchas conclusiones que el agua destilada que compramos realmente sirve porque nos demuestra que prácticamente no tiene sales y minerales vuelvo a repetir a la prueba de la conducción eléctrica habría que hacerle muchas otras pruebas para estar realmente seguros de su calidad pero es una prueba muy importante la de la conductividad eléctrica el agua del aire acondicionado 6 miliamperes lo cual nos dice que puede contener algunas sales y minerales pero no en la cantidad del agua potable lo cual nos está diciendo que 8 veces más por lo menos circula corriente eléctrica en el agua potable 49 miliamperes y además obviamente se observa el desprendimiento de hidrógeno y algo de vestigio se ve como si fuera un humo ¿si? esos son los vestigios de oxígeno que se está produciendo bueno muy bien continuaremos ahora con un agregado bueno muy bien para continuar con estas prácticas experimentales lo primero que hemos hecho es cambiar la escala el multímetro la hemos colocado en 20 amperes ¿si? ahí se alcanza a ver la ficha roja en 20 amperes y la escala también en 20 amperes porque seguramente va a circular mayor corriente eléctrica ya vamos a ver por qué porque justamente lo que vamos a hacer es colocar sal de cocina simplemente sería cloruro de sodio vamos a colocar acá en el agua potable que también se la podemos colocar a cualquier tipo de agua pero como ya nos quedó el agua potable se la colocamos acá una cierta cantidad bien distribuida por todos lados fíjense que está apagada la fuente porque no hay circulación de corriente un poquito más bastante estamos agregando para que se note bien digamos cuál va a ser el efecto vamos a revolver un poco para que se vaya concentrando toda la mezcla es decir que se vaya diluyendo la sal en el agua ven como ha cambiado de color justamente por el cloruro de sodio bien veamos si es suficiente vamos a retirar un poco esto no va a explotar nada pero bueno por las dudas bien que debería ocurrir en teoría con la corriente eléctrica que yo la puse en rango de 20 amperes y evidentemente va a circular más que los 49 miliamperes justamente porque la he comenzado a saturar de sales al agua bueno vamos a comprobar que va a ocurrir fíjense que la tensión no la he movido sigue estando en los 15 horas bueno vamos perfecto miren 0.85 0.80 pero cuidado amperes ya no tenemos el prefijo M de mil amperes son 0.8 amperes si es decir casi un amper es decir tenemos muchísima mayor cantidad de intensidad de corriente eléctrica si la comparamos con los 49 miliamperes estamos hablando de a ver unas 15 veces más por lo menos si bueno y acá vamos observando que la corriente eléctrica va bajando que debe tener una aplicación y vemos la mayor actividad en el cátodo que ahora no solamente vamos a tener hidrógeno vamos a tener seguramente si hablamos de cloruro de sodio el el cation es el sodio si y el anión es el cloro quiere decir que seguramente acá en este electrodo vamos a tener hidrógeno y sodio y aquí en este otro vamos a tener el oxígeno y cloro y ven ustedes que se está formando una especie de color verdoso seguramente tiene que ver con una reacción química entre el cloro y probablemente el cobre porque ese color verdoso antes no estaba de acuerdo eso es debido a una reacción química que se está produciendo ahí también en el electrodo lo importante es que nos hemos dado cuenta mientras más sales y minerales tenga el agua mayor va a ser la conductividad eléctrica que ahora está en 0,6 amperes y bajando cuál es la explicación la explicación es que se está descomponiendo en definitiva el agua se están liberando aniones y cationes y podríamos decir que es como si se estuviera purificando de alguna manera por eso es que empieza a circular menor cantidad de corriente obviamente nunca va a llegar a cero bueno muy bien vamos a anotar el valor de intensidad de corriente de agua con sal dijimos 0,62 amperes amperes eso mismo cuidado ¿si? bastante diferente a las otras mediciones ¿de acuerdo? bien ahí lo vemos vemos brujando el hidrógeno y seguramente también el sodio habría que ver si se desprende o se deposita ahí tendríamos que entrar más en el concepto químico y la electroquímica ¿no? no es el objetivo de esta experiencia pero evidentemente se están produciendo reacciones químicas adicionales a las que teníamos recién pero ¿cuál era nuestro objetivo? el objetivo era saber qué tipo de agua es la que despide el aire acondicionado mediante una comparación entre los distintos tipos de agua con una prueba de conductividad con una fuente de alimentación que no la hemos tocado se quedó en 15 vol ¿sí? con la misma cantidad de líquido la misma separación de electrodos para no cambiar las condiciones y hemos ido cambiando solamente el tipo de agua evidentemente el agua destilada es por la que conduce una menor intensidad de corriente ¿sí? seguida del aire acondicionado agua potable y posteriormente agua condensada obviamente si colocáramos por ejemplo ácido sulfúrico al agua tendríamos mucha mayor conductividad ¿qué hemos demostrado? que el agua destilada es de buena calidad ya que es la que menos conduce la corriente eléctrica y que el agua del aire acondicionado se puede decir que es agua destilada ¿sí? pero bueno recordemos no es apta para el consumo humano para llegar plantas puede ser pero habría que alternar los lluegos con otro tipo de agua potable por ejemplo o de la sequia para que aporte fertilizantes y yo como consejo no la colocaría en ninguna parte digamos de automotor porque según lo que he investigado tiene un pH que vira hacia los ácidos y lo cual puede producir corrosión así es que realmente es mucho entonces no se puede hacer con el agua del aire acondicionado ¿sí? por ahí quizás para limpiar algún piso o algo puede estar indicado también bueno con esta demostración hemos de alguna manera afirmado la información que uno puede buscar por alguno de nuestro medio de que el agua de aire acondicionado es agua destilada y lo prueba la conductividad ¿sí? bueno la corriente eléctrica acá se ha digamos detenido en 0.60 amperes y acá sigue la actividad química su curso ¿no? bueno vamos a apagar la fuente alimentación miren el color verdoso tiene que ver con el cobre ¿sí? vamos a apagar la fuente de alimentación y damos por concluida la práctica bueno espero que les haya servido nos estamos viendo en otra oportunidad ¿sí?